hola hola true seekers true seekers buscadores de la verdad espero que estén pasando un día bendecido ya que hay un día de familia día estando vivos aunque es una bendición a la hora cierta y nadie es un warhawk bueno como vengo diciendo true seekers este es un día hermoso así así por acá este invierno este frío mucha gente se pregunta que oye porque porque no te pongo una una chaqueta un suete yo yo voy a estar bien gracias no se preocupe es muy valiente muy amable muy amable muchas gracias bueno este pero aquello que estén en lugares tropicales hay que aprovechar ese vitamina esa vitamina d que sale del sol sabroso ok y si todavía hay chance para ir a playa porque no a pesar de de la fenómena que se llama a felia ok que se trata de que el sol se aleja de la tierra y se tornó un poco frío todo porque no habrá gente que le gusta el agua fría este cae que los suyos bueno y la vitalidad también es muy importante porque eso influye en el día a día de las cosas en el vivir la vida plena de forma plena una salud abundante y de eso es lo que vengo a hablar más precisamente lo que es la salud ok la parte de la energía sexual la retención sexual retención de semen sema más profundo en eso true seekers hay bastante que hablo allá pero primero lo primero vamos a respirar a levantar la energía sabroso a levantar la frecuencia que otra cosa estamos haciendo otros seekers a levantar la vibración que es un sinónimo de respirar profundo absorber ese prana true seekers acá no lo podrán creer estamos a un cero grado centígrados volvemos al tema un pelito ahí de por qué no tengo suéter porque qué es lo que pasa cuando uno mantiene energía las energías contribuyen la energía térmica es una de ellas y a pesar de que mientras uno mantenga el núcleo fluyendo ok se nota esa diferencia estamos más caliente hay más energía hay más movimientos hay más fluidez ok es muy fuerte ustedes se han preguntado de qué se trata de la evolución sexual bueno se han hecho estudios ok en los años 1800 hasta hoy en día de que la salud sexual lo tiene todo no se puede ser puede ser transmuteada ok ante otras energías ok en el cuerpo y filósofos hoy en día biólogos también ok han planteado la teoría de que a pesar de que el sexo como tal puede ser placentero ok en mucho de eso puede llevar a la muerte ok como así venimos diciendo por ejemplo viendo a los animales ok el elefante ok el elefante ok por ejemplo es inmenso vive vive más de 100 años por el hecho de que este animal hace contacto sexual una vez al año en comparación con el conejo ok el conejo cada vez que tiene relaciones sexuales ok ya sea una vez al mes o dos veces al mes porque tienen más periodos de de apareamiento ok el conejo tiende a tener como se llama eso tiene compulsiones después de tener relaciones sexuales tiene que echarse al piso a un lugar ok y empieza a temblar el cuerpo el animal pasa por fiebre ok no puede ni moverse por unas dos horas fácil dos o tres horas para poder recuperarse el toro ok el toro ok cada vez que tiene relaciones sexuales ok cada vez que se aparea este animal necesita ir para una zona oscura o una zona tranquila el cual pueda descansar y recobrar su energía dos horas y media ok cada vez que tiene relaciones sexuales cada vez que se aparean y que venimos diciendo con esto que los biólogos ok tienen la conclusión de que así como los animales pasan por este tipo de cosas también el ser humano tiene síntomas ok no solamente en el hombre sino en la mujer cuando hablan de los animales que siempre decimos que los animales se alimentan se aparean y mueren en realidad viene siendo que los animales se alimentan para prepararse para cuando se aparean pues porque mueren en consecuencia del apareamiento y eso que lo hacen a su medido tiempo imagínense el ser humano ok el ser humano tiene sexo hoy en día ok derrama el derrama el semen ok muchísimas veces hoy en día mayormente el el adicto ok el adicto como tal los síntomas que pasa ok al derramar semen más de una vez al mes por ejemplo el individuo pasa por aislamiento tiene le falta nutrición a la mente le falta eh nutrición para la sangre la cual la sangre es la que transmite eh todos los nutrientes de lo que comemos a través del cuerpo a través de los músculos ok la materia gris ok el individuo que se masturba ok se masturba y y derrama la secreción eh seminal termina le termina faltando eh oxígeno a la mente también la sangre los músculos los músculos no se regeneran la persona como tal tiene eh pasa por emociones tiende a ser epiléptico tiende a ser eh destructivo ok tiende a tener pensamientos eh psicóticos no psicóticos de de alucinaciones sino de tiende a tener pensamientos de psicopatía ok tiende a pensar en la destrucción de de otras personas tiende a tiende a pensar acerca de la destrucción del del planeta ok delicado truth seekers porque lo que vengo diciendo aquella persona que por lo menos tiene una eh un contacto sexual al mes tiene mucha probabilidad ok tiene es más recesivo ok a ser más fuerte más energético eh adquiere eh energías ok puede hacer cosas ok la persona que retiene tiene hacer muchas cosas más que la persona que no retiene ok y en el caso de las mujeres ok las mujeres tienen que pasar eh por ejemplo un mes ok tienen un periodo la cual tienen que eh están sangrando y eso no le viene el periodo se llama el periodo la menstruación ok y eso en parte también deja de a las mujeres eh forma eh tienen emociones ok eh tiene su están agotadas eh tienen que reposar eh tienen emociones no favorables no favorables todo el tiempo ok no quiere tener contacto con el mundo ni nada es así pero así como la así como las mujeres tienden pasan por esto una vez al mes ok una vez cada 28 días el hombre tiene más chance ok de parar de parar eh enfermo ok se enferma más por eso es que el hombre tiene más chance de morir ok tiene la vida más corta que las mujeres por eso mismo hay que los hombres que derraman derraman su secreción seminal tienden a a a como es no no desarrollan bien la musculatura no tienen ni siquiera eh buena función buena función de los de los órganos ok porque que es lo que pasa cada vez que derrama la secreción seminal estás quitando un poquito de todos los nutrientes y no solamente nutrientes de la comida sino nutrientes que el cuerpo necesita que el cerebro necesita ok estás quitando partes de partes de 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 la musculatura estás quitando parte del hueso estás quitando parte de la materia gris ok estas son cosas delicadas porque básicamente ok una gota de semen viene siendo 40 gotas de sangre hey yo vengo diciendo que esto es esto es un tanto fuerte no mucha gente lo hace ok el tratar de el retener ok su poder sexual y y ver ver las cosas que vienen con eso pero es muy recomendable por la sencilla razón de que el semen como tal es es todo aquel ok que posee uno como hombre y que es lo que pasa ese ese esa secreción seminal es el comienzo de la creación es la materia más preciosa ok del hombre por la sencilla razón de que con esa secreción tenemos otros seres humanos ok la secreción que da la creación y no solamente eso sino que la secreción seminal ok es el último es el último el último no el último químico sino el último fluido ok que producimos ok los hombres porque que es lo que pasa cinco días después de comer alimentos ok se convierte en sangre la sangre después de cinco días se convierte en carne la carne después de cinco días se convierte en hueso la carne después de que digo el hueso después de cinco días se convierte en ¿cómo se llama ese pulmarrow? oye pulmarrow pues no se no me acuerdo como se dice en español y después de bone marrow ok en cinco días se convierte en semen ok y que es lo que pasa tiene estos menos estos días ok para producir esa ese fluido ok precioso de uno es muy perjudicial es muy perjudicial el desperdiciarlo ok también se viene diciendo ok que inclusive cuando se es niño ok cuando se es niño es mira definitivamente perjudicial mayormente cuando se pasa de niño a 20 años porque es en toda la etapa de desarrollo y crecimiento de uno como tal ok y Charles Edward Brown Seacord Seacord ok estoy matando ese nombre este hombre también un biólogo francés también se han escrito libros de de retención de semen la vitalidad del hombre como tal la importancia de la contingencia ok o retención retención de semen retención de semen este que que lo que pasa que aquellos habrán hombres que dicen hey este que no importa que eso eso es sabroso el placer que tal bueno el placer como viene diciendo Charles Edward es una forma o es un camino que lleva a la a la adicción la adicción lleva al infierno como tal ok entonces hey como venimos diciendo lo que es la locura ok lo que es los huesos personas que necesitan sillas de ruedas ok que están en manicomio ok los que andan en la locura mayormente por ese tipo de cosas que pasa ni siquiera cuando cuando se desperdicia ok el fluido seminal empieza a tener deficiencias ok a digerir los los alimentos cuando cuando se va al baño ok los órganos no funcionan bien para para hacer sus sus funciones propias eso eso es lo que pasa ok y sobre todo cuando se derrama cuando se derrama mucho más de lo normal conlleva la muerte verdad ya se ya se han visto casos ok en cambio que la persona que practica retención de semen ok puede tener la la dicha de 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 lleva de pasar pasan a un proceso el cual la sangre y el el semen ok el fluido seminal se combinan a través de un buen tiempo y estos crean glóbulos blancos ok la cual los glóbulos blancos son esos que previenen enfermedades los que crean una buena defensa del cuerpo y aquellos que practican retención ok retención seminal tienen más chances tienen más vigor tienen más protección ante enfermedades que aquellas personas que están desperdiciando su fluido seminal ok tienen mejor vitalidad están más contentos son más capaces ok no hay tanto tanto el hombre como la mujer ok porque que es lo que pasa si las mujeres también están desperdiciando su sexualidad ok tienden a a pasar no solamente emociones ok pasan emociones positivas y negativas sino que también empiezan a depravarse en sentido de que empiezan a perder conciencia de lo que es bueno de lo que es malo ok también la musculatura se atrofia entre otras también también son más susceptibles a enfermedades aquellas mujeres que retienen su sexualidad ok no hay nada más bello que una unión ok matrimonial o una unión en sentido del amor y que los dos tengan un camino no solamente saludable sino también probablemente un camino espiritual para aquellas personas que están practicando la espiritualidad y la retención sexual también se va a encontrar con el dicho de que aquella persona que nunca haya derramado su sexualidad ok su fluido seminal son considerados dioses fuerte mahamma gandhi también dice que es capaz de llegar a cierto punto después de haber estudiado después de haber practicado eso por 20 años ok 20 años practicando ok retención sexual y eso fue lo que dijo que se puede llegar a estado como dios ok un estado un estado de dios eh haciendo esa práctica ok por un buen tiempo 20 años imagínate a mi me falta bastante pero como venimos diciendo o sea la importancia de la retención sexual es no solamente se se preserva ok un un cuerpo y mente sanos sino que también se crea un camino espiritual más valioso más más contundente ok más sólido y también eso que o sea va a haber amor puros amor puro ok aquellos que felicitaciones para aquellos que hayan encontrado sus flamas gemelas y bueno paz y amor ok fuerte ahí porque que es lo que pasa la vida es solo una a pesar de que el alma es inmortal ok como vengo diciendo este muy importante tener estos puntos en consideración por la sencilla razón de que ok son parte del desarrollo parte del desarrollo ok a otros datos también este dicen que claro también cuando se tiene se tiene su sexualidad se tiene contacto sexual ok una pareja ok un hombre y una mujer por lo menos una vez al mes está bien por el sencillo por la sencilla razón de que no se pierde no se pierden las las habilidades que se tiene es como decir no sé si aquellos que han visto la película de rey escorpión que hay un hay una personaje en particular que que era un le dicen oracle o le dicen la la que ve no la hechicera y esta hechicera siempre decía que si tenía relaciones entonces que perdía sus poderes bueno ese ese tipo de cosas en realidad o sea no es una película sino que es un documental ok es fuerte esa porque son cosas que son ciertas pues mucha gente oye lo ve y oye que fantasía oye esas cosas existen no entonces pero la idea también es no solamente practicar una vida sana tener su retención sexual y entre otros sino que practica su camino espiritual en su contacto con su ser interior con su espíritu ok contactar el reino de dios contactar a dios ok desde adentro y bueno fuerte hay mucha gente que no no le importa tener una que no cree que este tipo de teorías sean ciertas ok pero ya los biólogos del pasado ya lo han descrito ok y ya hay libros de eso o sea más pruebas que esa no hay ok también también está escrito en la guita ok también está escrito en la biblia parte de eso ok en la torá en la corán imagínate y en el lotus biblia de lo de los budistas ok o sea no no es de juego no hay juegos bueno eh nuevamente muy agradecido de que estén acá si te gusta la verdad y apoyas lo real ok dale like suscríbete para más comparte este video pues puesto que otras personas necesitan saber de esta clase de verdad por la sencilla razón de que el matrix nunca te va a decir este tipo de cosas ok estamos en un mundo tan falso que hoy en día todo es prostitución y equis por ejemplo la palabra porno ok la palabra porno es se es descrito en la era griega ok en dialecto griego como prostitución o sea estás presenciando prostitución en la en la computadora porque eso porque eso indica lo mismo ok la malla es así quiere debilitarte quiere hacer que falles en salud lamentablemente quiere que mueras ok pero bueno la verdad ante todo siempre ilumina los los caminos ok que se necesitan iluminar y este video es confirmación de eso estás buscando respuestas ante este tipo de temas bueno yo aquí le dejo el libro ok que está abajo en descripciones ingeniería interna hecha por mi persona el cual habla de temas similares y mucho más ok y es una un enlace un acceso gratis por la sencilla razón de que yo pienso que lo que es la educación en general niveles espirituales y la salud deberían de ser gratis no es lo mismo que piensa el Matrix True Seekers Seekers y bueno este nuevamente muchísimas gracias por estar acá y les deseo paz amor bendiciones muchísima amor por ustedes y que pasen un buen día ok chao ¡Gracias! Gracias por ver el video.